Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, como siempre, construyendo la máquina financiera para surfear la inflación. Estimados amigos, la tecnología y el comercio exterior son muy importantes. El comercio global, vamos a colocarlo en esos términos. La posición relativa de un país o de una región en el mercado internacional está cada vez más determinada por el ritmo de la creación y difusión tecnológica, lo que posibilita los incrementos de competitividad necesarios para mejorar la presencia en los mercados mundiales. Esto lo han experimentado emprendedores muy pequeños a través de los emprendimientos tecnológicos. La tecnología ha permitido colocar bajo una base horizontal a empresas de diversos tamaños. No importa cuán pequeños sean los emprendimientos, todos tienen la misma posibilidad en el mundo de la tecnología. Y eso lo vemos en aquellos emprendedores muy pequeños que crean inclusive tendencias y que pueden tener seguidores e influencia de la misma magnitud que grandes empresas constituidas desde hace muchísimas décadas. La estrategia económica global es un elemento decisivo para la competitividad de cualquier máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos.